El trasfondo de todo este cambio. ¿Por qué Sánchez cambia a unos ministros que eran pésimos por otros totalmente desconocidos? Peores todavía. Todavía peores. Porque lo que pretende es una ruptura directa del régimen. Pedro Sánchez, si vemos las últimas leyes que se han aprobado, la ley trans, la ley del sí, solo sí, la ley que quieren hacer de memoria democrática, la ley de seguridad nacional, vemos que son leyes para ir socavando el régimen democrático del 78. Entonces, para hacer todo esto y que ese régimen vaya a caer, pues necesitas a Pani Aguados a tu lado, a gente que diga a todo que sí, porque era la alcaldesa de Gandía. O sea, la alcaldesa de Gandía, ¿qué va a decir ante Pedro Sánchez? Perfilazo, ¿eh? Si es que es el sueño de su vida. O sea, nunca se hubiera imaginado que llegara ministra. Pero bueno, es que el resto son del mismo perfil que la alcaldesa de Gandía. Son gente de tercera división para llevar al gobierno de Pedro Sánchez. Pero en ese sentido, ¿cuál es la conclusión que tenemos que sacar? ¿Qué es lo que viene a partir de octubre? En octubre, pues viene un proceso de negociación que no vamos a reír de los indultos. O sea, no vamos a reír de lo que ha pasado con los indultos. Vamos a ver cómo directamente se intenta romper la nación por medio de un referéndum y crear, digamos, un Estado federal o confederal catalán. Eso es lo que vamos a ver. Y además, también vamos a ver otra cosa. Vamos a ver que el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda de España. Y vamos a ver si se aplica esa ley del señor Sánchez, la nueva ley de seguridad nacional, que pretende quedarse con todos los poderes en caso de crisis financiera. O sea, podemos ver un proceso de transición, pero a la inversa. En vez de proceso de transición que vivimos a la democracia.